Por la mañana un comandante de la Policía Municipal de Valle de Santiago, el lugar donde se encuentra también en función es el mando único, fue víctima de un atentado fatal cuando salía de su casa para acudir a su trabajo. Los hechos ocurrieron en la colonia Francisco Villa. Edith Domínguez, mi compañera reportera, ha estado muy pendiente de estos hechos desde temprano porque además se tiene la información de que están localizados los presuntos sicarios, los presuntos asesinos de este policía y que habría quizás posibilidades de que fueran detenidos y también de que se propiciara algún enfrentamiento con las fuerzas de seguridad si es que no se rinden. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Bueno, pues continúan los atentados contra policías. Edith, ayer en Pénjamo, hoy en Valle de Santiago. Así es, el día de hoy en la mañana, alrededor de las seis de la mañana, de acuerdo a los reportes que tenemos hasta este momento, en la colonia Francisco Villa, el comandante de turno que presuntamente estaba en sí o no laboral, sale, bueno, no sabemos si sale o va entrando en su casa, pero está enfrente de su domicilio donde varios hombres en un automóvil se acercan y le disparan al comandante, el comandante muere en el lugar y los atacantes huyen. Los atacantes están, ya con los oficiales todavía hasta este momento, están identificados como los güeros birrias. Hay un grupo en el municipio de Valle de Santiago. O sea, son de Valle los asesinos, los presuntos asesinos, Edith. Así es, después de que asesinan al comandante de turno de la Policía Municipal de Valle de Santiago, emprenden la huida, los vecinos reportan al 911 y se da una persecución de los elementos de seguridad pública contra estas personas y llegan hasta la colonia La Lomba, es donde se atrinjeran en una casa, en la calle 20 de noviembre, y ahí es donde después elementos ministeriales, Policía Municipal, el Ejército y Policía Estatal, los detienen, logran detener a cuatro hombres. ¿Los detuvieron? O sea, esa información no la tenía. ¿Ya están detenidos? Sí, ya están detenidos, son cuatro hombres y una mujer, pero ahorita no tenemos precisos los nombres de estas personas, solamente sabemos que están identificados como los güeros birrias de esta localidad. ¿Un grupo que se dedica a qué tipo de crímenes o delitos? Esa es información que todavía no nos han precisado, pero es lo único que nos han confirmado, es que estas personas son las que habían atacado a este comandante, sin embargo, no tampoco sabemos si estas personas que detuvieron tienen que ver con los dos ataques anteriores que ha habido hacia elementos de seguridad pública de Bahía de Santa. Ustedes recordarán que el último fue a finales del mes de enero, donde se lesionaron a seis elementos de Policía Municipal, cuatro hombres y dos agentes de Policía Mujeres, y es donde resultaron severamente lesionados al menos tres elementos de seguridad pública. Y recordarán que también al 20 de diciembre del 2017, año pasado, también hubo otro enfrentamiento donde resultaron tres policías lesionados. Oye, Edith, ¿no hubo ya intercambio de disparos? ¿Se rindieron sin hacer ningún tipo de resistencia a estos criminales, los güeros birria? Bueno, todavía no tenemos precisa la información. Desde un momento se hablaba de que había habido un ataque hacia los elementos de policía cuando llegaron a este lugar, sin embargo, ninguna autoridad lo ha corroborado. También lo que han corroborado es que son cinco los detenidos, una mujer y cuatro hombres. Bueno, igual si hay actualización de la información, nos enlazamos más tarde, si te parece. No sé si tengas el dato, pero ayer en Pénjamo estábamos viendo que también hubo un ataque contra elementos de la policía, contra un comandante y un policía. Así es, alrededor de la... Antes de la una de la tarde, el día de ayer lunes, se supone que estos elementos, el comandante y su compañero, andaban en un operativo. Se supone que estos elementos están del mando único estatal, también, igual que en el municipio de Valle de Santiago, iban en... ¿cómo se llama? En un operativo, iban en un operativo cuando fueron atacados los dos. Sí. Sin que se presentara... Bueno, resultaron... Creo que un policía resultó herido, pero en general el atentado falló. Sí, el... Bueno, no falló tanto, porque pues sí resultó un policía lesionado. Los disparos, resultamente, se dieron directamente al parabrisas de la unidad, que también resultó dañada. Estos hechos fueron de la comunidad de San José de las Moras, señor. Esta se encuentra a alrededor de unos 3 kilómetros, 4, donde se encuentra el cartel del ejército, que se encuentra en Péjamo, señor. La percepción después de la llegada de la brigada militar, de policía militar, que se supone que está ya completa en Guanajuato, los poco más de 3 mil elementos, ¿no ha frenado, hasta el momento no ha frenado, en varios de los municipios, el nivel de violencia, Edith? No, señor, no ha frenado. Digo, cuando aún cuando la puesta la tenían, todas las autoridades locales, los municipios que llegaban a los 3 mil 200, porque hablan en número de 3 mil 200 policías militares, sin embargo, pues hay que recordar que tienen que estar descansando y llegaron alrededor de 1 mil 800 y tienen que estar rolando los turnos, entonces prácticamente serían 1 mil 500 los elementos que estarían en todo el Estado, bueno, los primeros 20 municipios que destinaron en algún momento el gobierno del Estado junto con el ejército, distribuidos en estos 20 municipios, realmente no serían muchos. Todavía faltan por llegar, porque leí alguna nota donde decía que ya estaban completos. Sí, se supone que ya llegaron los 3 mil 200 y el próximo 19 de este mes, aquí estarían arrancando oficialmente ya, se espera también la presencia del presidente de la República, Andrés Peña Nieto, en la dos abazona militar, donde estarían ya arrancando formalmente, oficial, la policía militar en el Estado de Guanajuato. Correcto, Edith, pues muchísimas gracias, leemos que el secretario de gobierno del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, anuncia que se blindarán las elecciones contra la violencia, creo que esto hace más falta que nunca, sería bueno saberlo, cómo lo harán, con lo que estamos viendo en los municipios. Edith, gracias por el reporte. De nada, muy buenas tardes. Cualquier cosa que surja en Valle de Santiago, identidades de los detenidos o complemento de la información, los volvemos a enlazar, ¿te parece? Claro que sí, por supuesto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Edith Domínguez.